La prueba del algodón para un novelista es que le guste la película, que reconozca su novela en la película. Y ha ocurrido así. Me he quedado y digo, es que son mis personajes, es mi padre Cuar, es mi Macarena, es mi Sevilla. Entonces eso me da una felicidad personal. No ocurre siempre, no ocurre siempre. Cuando una película no me gusta me callo, una temporada, y cuando me gusta lo digo. Esta me ha gustado mucho y lo digo. Es una gran película. Es que la película sabe a Zahar, huele a Zahar, y a Sevilla, y a todo. Los personajes, la manera de moverse por la... Esa parte que es una postal, es un spot publicitario de Sevilla extraordinario. Pero es que además, Richard está formidable, es mi cura. Yo lo imaginé así, alto, guapo, duro, al mismo tiempo, no un James Bond, sino un cura que sabe moverse por los terrenos sucios. El hombre de la trastienda del Vaticano hace un trabajo extraordinario. Me he quedado asombrado, realmente. Yo creo que es de las... Quizá con el maestro del Vima que hizo Pedro Lea, quizá que sea de las mejores películas que han hecho de un texto mío. Yo creo que un autor debe cobrar la novela y retirarse. O sea, estar ahí encima dando... Un autor molesta más que ayuda en un rodaje. Procuro mantenerme lejos de todos ellos, o casi todos ellos. Voy a saludar un día y me retiro. Esta vez he hecho así y me alegro. La película es extraordinaria y a mí no me necesitaban para nada. Bueno, no, porque al fin y al cabo la película está rodada en inglés para tener una producción exterior. Y eso le da una fuerza también enorme. Es una película que, aparte de lo que hay en taquillas, en Amazon, en los circuitos de plataformas cinematográficas, va a tener un recorrido extraordinario. Yo creo que es una gran película para Amazon, precisamente, para que son los que van a lanzarla afuera. Así que, bueno, creo que va a tener un recorrido largo, largo, largo. La historia habla de la trastiena del poder en muchos sentidos, de la iglesia, del poder del urbanismo local. Meterse con el poder es algo que Arturo Pedro Reverte, bueno, ha encontrado siempre. Bueno, pero ya nos salimos de la película. Lo dejamos ahí. Gracias.